Dios está aquí, está aquí, tan cierto como el aire que respiró, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí, está aquí, se siente fuerte su presencia entre nosotros, más fuerte y más brillante que la luz del sol, nos manda su mensaje de amor. Dios está aquí. Señor Jesucristo resucitado, ayúdanos a reconocerte. Ayúdanos a no tener miedo de ver las llagas causadas por la cruz, por tu sacrificio de amor. Ayúdanos, Señor, a identificar en ellas que hay victoria, pero victoria de amor, no victoria de opresión. Señor, manifiéstate a nosotros, que podamos verte, que podamos escucharte, que podamos inspirarnos en tus palabras, las que ya nos dejaste en la Biblia, pero que las entendamos y que podamos descubrir todo lo que tú eres, para llenos de ti poder dar a los demás rostro de Cristo, palabra de Cristo, para poder dar actitudes de resucitado. Resucítanos, Señor, y manda tu Espíritu para que podamos entender la palabra, para que podamos encender tu luz en nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, proyecto el texto para explicar. En este fin de semana tenemos entonces a Lucas, capítulo 24. El principio del capítulo 24 fueron los discípulos de Maús, que el Señor se tomó el costo de ir a buscarlos. Decía que la obediencia es una virtud en la iglesia. Pero los discípulos de Maús optaron por no seguir las instrucciones de Jesús que les había dicho repetidamente, no se vayan de Jerusalén hasta que la promesa de lo alto se cumpla. Se desilusionaron y se fueron. Pero Jesús los siguió. Les explico las Escrituras, que venían ellos decepcionados. Y dice el texto, cuando entraron a la casa, ellos invitaron a Jesús, quédate, Señor, con nosotros. Cuando partió el pan, lo reconocieron y ahí mismo desapareció, dice el texto. La manifestación de Jesús no se va a dar entonces en una casa con dos personas fuera de la comunidad. Esas dos personas se levantan entonces y dice, es de noche, pero nos vamos de regreso a Jerusalén. Es peligroso, 11 kilómetros lejos de Jerusalén, pero ellos lo arriesgan para ir a contarle a la comunidad que ellos han encontrado al Señor y que lo reconocieron en la fracción del pan. Pues bendito sea Dios, porque entonces ellos se reintegran a la comunidad y se aparece Jesús. Siempre es en el corazón de la comunidad donde tenemos la posibilidad de ver y encontrar al resucitado. Pero comienzo entonces con la lectura ya con ese contexto, empezando por el versículo 35. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Ellos desconcertados y llenos de temor creían ver un fantasma. Pero Él les dijo, no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse, un fantasma no tiene ni carne ni huesos como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo, lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo, cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Y les dijo, está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día. Y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Jesús, ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué nos dice el texto? ¿Qué leímos? Pues que los discípulos que iban para Emaús, que los llamamos los discípulos de Emaús, se regresan. Jesús se aparece ya cuando están todos juntos en la comunidad, se aparece Jesús. Jesús les desea la paz, les entrego la paz. Eso es lo que necesita la comunidad en ese momento de incertidumbre. Pero ellos piensan que es un fantasma y Jesús los corrige. Tengo carne, tengo huesos. Dice el texto, ¿qué pasó cuando Jesús les mostró sus manos y sus pies? Lo vamos a ver más después, pero ahí estaba en la lectura. Ellos quedaron contentos y estaban tan contentos, dice el texto, pero no creían. Estaban atónitos. Estaban como bloqueados de la alegría y de la imagen de las heridas sanadas. ¿Cuál es la relación entonces entre Jesús y el Antiguo Testamento? Lo vamos a descubrir. ¿Qué es lo que desde ahora se predicará en nombre de Jesús? Ellos son los testigos de todo esto. Bueno, nota, las apariciones del resucitado no se dan nunca en un templo o sinagoga, sino en el círculo familiar de la casa, de la comunidad. Y eso es importante. Recordemos a la única que se le apareció solita, María Magdalena. Pero la mandó a la comunidad y le dijo, ve a contarle a mis hermanos que yo estoy vivo y que voy donde ellos, pero la tenía que ir ella y es la que abre el camino del discipulado para todo el mundo. Porque ninguna mujer era discípula de nadie, pero María Magdalena es la primera mujer en la historia que se encuentra con el Mesías, que el Mesías le da una misión y que ella tiene que ir a realizarla antes de que Jesús se aparezca entonces a la comunidad. Eso para nosotros es muy lindo porque es liberador. El sexo masculino estaba muy libre en ese tiempo, pero el sexo femenino lo tenían como fuera de ciertos ritos, ciertas labores litúrgicas en el templo de Jerusalén o la sinagoga, pero ya no, ya con Jesús se dice, yo te hago una apóstola, te envío como un apóstol, ve. Así que quiere decir que todos tenemos el Espíritu Santo, tenemos el deseo de Dios para trabajar juntos como comunidad. Es lindo. El Señor no se fija en eso de que si es María Magdalena, si es Pedro. El Señor a Pedro le dio la primacía sobre el grupo eclesial, pero el Señor en realidad le dio misión a todos. Vamos juntos. Somos cuerpo de Cristo, no hacemos las mismas cosas, pero en el cuerpo de Cristo todos somos discípulos, somos servidores. Muy bien. Este relato es todavía el primer día de la semana, que son de las ideas para subrayar. Primer día, y les había dicho la semana pasada, que es una pequeña sugerencia de creación, nueva creación con el resucitado. La tumba se ha roto y entonces pasó el sábado. Todo lo viejo ya se acabó y viene Jesús entonces en el primer día y como que empieza a recrear y poner un orden nuevo en la comunidad. Es como si todo entonces adquiere una huella digital maravillosa del crucificado resucitado y toda la historia de la salvación estará marcada por eso. En medio de ellos, les decía al principio, es que el Señor no se aparece sino donde está la comunidad. Ah, no, pues que yo quiero en mi casa, solito, solita, en una esquina. El Señor te quiere con ellos. Oh, pues que estoy enferma. Ah, bueno, tienes tus razones, pero puedes pedir que alguien venga para que juntos en la comunidad crezcan también. Porque es en el trato con los demás donde encontramos la misericordia, el rostro de Cristo, la corrección fraterna, y es donde el Señor nos se muestra como de carne y hueso para que todos podamos seguir adelante. Entonces, es en la comunidad donde nosotros encontramos al resucitado, en medio de ellos. Recuerde que los discípulos se turbaron cuando Jesús se aparece en medio de ellos. Y Jesús queda con una corrección fraterna, la llamo yo. Pensamos como que está enojado, ¿no? Él ya venció la muerte, el pecado. No, Él no se enoja, pero está preguntándoles, ¿por qué tienen esas dudas? Ustedes ya me habían visto por tres años y habían visto lo que soy capaz de hacer. Ahora se han reventado los límites temporales, los límites de espacio, y Jesús puede ir más allá. Pero entonces es un fantasma, si eso es esa imagen de fantasma, es lo viejo que tenemos de niños. Uy, los fantasmas, los espantos. Pero aquí no es los recuerdos de niño. Aquí es el resucitado que caminó con ustedes por tres años, que multiplicó el pan, que sanó, que hizo tantas cosas bellas. Pues Él es el que está ahí. No te regreses a las viejas memorias pensando, esto ya no es Cristo, esto es otra cosa. Deja que Cristo te explique. Por eso es en la comunidad, con los hermanos que han hecho disipulado, que escuchan su palabra, que podemos discernir qué es lo que el Señor quiere y nos está revelando. Por eso la pregunta, ¿por qué tienen estas dudas en ustedes? No se dejen llenar de estas dudas. No soy un fantasma. Estuve crucificado, pero estoy resucitado. Tengo las marcas de la cruz y no soy un fantasma. Tengo carne y huesos. Él no va a necesitar la carne y los huesos en el cielo, por supuesto, pero el proceso se tiene que cumplir. Y por eso Él se les presenta tal cual era, pero ya resucitado con plenitud. Ellos no acababan de creer de pura alegría, decía el texto, cuando hasta comía Jesús y la comida no se le traspasaba, no se caía. Y es, sí es Él, es Él, pero ¿cómo es posible? No les cabe en la cabeza. Y es así para nosotros también. A veces uno, y yo me pregunto a veces, ¿cómo te fijaste en mí, Señor? ¿Qué estabas pensando? Y el Señor dice, pues es que yo soy capaz de hacerlo todo bien. Así que lo importante aquí no soy yo, no es mi pecado, porque el pecado se queda destruido, machacado con la presencia de Cristo y su amor y misericordia. Entonces yo digo, Señor, te necesito. Con un abrazo tuyo, todo eso se va a ir saliendo. Lo voy a ir sudando poco a poco. Muy bien. Entonces, tengo mucha alegría de que Jesús me haya escogido, a todos nosotros, todos los que servimos en algo en la iglesia, la familia que tengamos, es una misión para todos. Pero a veces uno no se las cree. Y empieza a dudar y pensar, es que no, no puede ser. Dios está allí. El Señor está contigo. En tus dudas, en tus noches a veces, donde no sabes si lo que pasó fue bueno o malo, deja que Jesús toque eso también y que te muestre las llagas, que te muestre las manos y los pies, dice el texto, y que se siente contigo a comer, es decir, a compartir, que tú tengas una relación personal con Él. Y esa es la experiencia del resucitado, en tres verbos. Vean, toquen, comamos. Vean, cuando Él les dijo, vean, vean las, las, las marcas de los clavos. Pero sin ese vean, es adoren. Es, ten, ten ese momento de sentarte a contemplar al Señor. No le digas nada. Contémplalo. Déjate enamorar por su mirada. Entonces vean, vean esas marcas y piensa lo que tuvo que pasar Jesús. El segundo es toquen y es la fraternidad. Abrazar al Señor y sentirse abrazado por Él como cuando lo hacemos en la comunión espiritual. Y por último, comamos. Es decir, el compartir. Esta fraternidad se transforma en todos somos cuerpos, todos somos familia. Muy bien. Esto, para mí, es lo que quiero proponerles. Es saber que Jesús tiene una continuidad en la historia. La cruz no le detuvo el proceso histórico a Jesús, sino que el Jesús rompe la historia y rompe la noche, rompe la tumba y empieza a alargar el proceso más donde nadie había osado haber conquistado la vida de regreso. Lázaro lo resucitó Jesús, pero Lázaro se iba a morir otra vez. Pero en este caso, ya Jesús abrió una nueva dimensión y es la dimensión espiritual, la dimensión divina. Lo que ningún ser humano había podido hacer, Moisés no lo hizo, no lo hizo Elías, no lo hizo nadie. Y ahora Jesús rompe esas ataduras, esos límites y entonces nos abre un camino a la vida eterna. Recuerden lo que le decía Jesús a Nicodemo, hay que nacer de lo alto. Nacer de nuevo, le decía Jesús, no es bueno porque si es carne, lo que te va a hacer nacer va a ser carne. Pero tú ya eres carne, pero ahora te voy a hacer espiritual. Carne con espíritu de Dios en mí, ese es un hijo de Dios. Y entonces por eso hay que nacer de lo alto. En la Pascua lo encontramos, pero es una continuidad de entonces. Nada detiene al Señor y ya todo queda cubierto por la gracia del Señor del primer día de la creación hasta que se acabe esta creación, este mundo. Y le decimos al Señor, muchas gracias. Todos los seres humanos, imagínense, todos somos diferentes con todas las razas que tiene este mundo y las costumbres. Y el Señor dice a cada uno de ustedes, yo lo encuentro donde tú te encuentras, como a los discípulos de Maús, para unirlos en un solo cuerpo. Esto es entonces el poder del resucitado en la historia, pero es continuo, entonces no se detiene ya. Por eso, la carne y huesos sí, pero también es espiritual. Come, el compartir las manos y los pies es como el orgullo base por la cruz y la cruz no pudo. Que nosotros también tenemos que decir eso. ¿Cuántas cruces hemos tenido? ¿Cuántas cruces que a veces nos han escapado de quebrar nuestra estima, matrimonios, cosas de esas? Y poder decir y vencimos, pero no fue vencer donde alguien quedó destrozado, sino vencimos lo negativo, el mal y recuperamos la comunidad familiar, recuperamos la persona. Entonces, esa continuidad es linda porque entonces la muerte no ganó. El pecado no venció sobre ti y sobre tu familia. Muy bien, entonces, ese es el Jesús que es Cristo. El Cristo como Señor de vivos y de muertos. Entonces, aún más todavía. Cuando usted y yo ya se nos acabe la gasolina y la carne y la fuerza, el respiro, el último respiro, todavía seguiremos unidos a Él. es Dios de vivos y de muertos. No hay nadie que lo detenga. Para eso, quiero pedirles permiso de presentarles un texto del Apocalipsis. Y en ese texto del Apocalipsis, capítulo 5, nos muestra cómo la creación necesitaba este momento y cómo San Juan, que fue el que puso todo junto en el Apocalipsis, entiende que Jesús es la llave y es la persona que entiende tanto la vida humana como la vida divina y es el único, entonces, que le puede poner orden a todo el cosmos, a toda la creación. Entonces, Apocalipsis 5. Y aquí se me fue que el texto se me quedó en la otra página, pero ya lo encontramos, mírelo. Y dice, el texto comienza en capítulo 5, versículo 4, solamente doy el contexto y voy a tratar de explicar los signos más raros que pueda tener este texto. Se dice que están frente al trono. Cada vez que se abre de trono, no se identifica quién está sentado en el trono. Se identifican solamente ciertas piedras. ¿Y por qué piedras? Porque es el signo del arco iris y es como esa esperanza y poder inefable de Dios. Cada vez que se habla del trono, entonces, es Dios Padre. Dice el texto, entonces, que apareció un rollo, un rollo que tenía siete sellos. Aquí en este versículo 4, 5, perdón, en el versículo 5, al final, dice que tenía siete sellos. Siete sellos quiere decir que tiene toda la complejidad para poder entender todo lo que Dios quiere en la creación, que solo Dios lo puede entender. Entonces, ahí está comprendido todo para poder entender y para poder hacer lo que Dios quiere. Dice el texto, que un ángel se levantó y dijo, ¿quién podrá abrir, romper los siete sellos y abrir este rollo? Y nadie. Y comienza Juan, dice, yo lloraba mucho porque no había encontrado a nadie, no se había encontrado a nadie digno de abrir el libro ni de leerlo para descubrir todos esos secretos, para descubrir todo ese querer de Dios. Pero habían veinticuatro ancianos y uno de los ancianos le dijo a él, los veinticuatro ancianos son, nosotros pensamos, pues, puede ser doce y doce, veinticuatro, doce, antiguo testamento, tribus de Israel, doce, discípulos, nuevo testamento. Así que es toda la creación de aquellos que siguen al Señor. Puede ser el liderazgo cristiano, pero no le pongamos muchas, muchas cosas, solo reconozcamos que estos doce, doce, adoran al trono, al que está sentado en el trono. En todo caso, entonces, uno de los ancianos le dice, no llores, mira, ha triunfado el león de la tribu de Judá, el retoño de David. Y entonces, este es Jesús. Entonces, ya con que Jesús haya vencido la muerte, roto, como decía ahorita, todos los límites temporales y espaciales donde nosotros perdíamos toda esperanza, ahora entonces, él podrá abrir el libro y sus siete sellos. Entonces, vi de pie, dice el texto, en medio del trono, mire, otra vez trono, pero en medio del trono. Hay uno sentado en el trono y en medio del trono y de los cuatro vivientes, cuatro vivientes, uno que parece como águila, son cuatro seres. Hoy en día, usted los puede ver en la Biblia, que la comunidad primitiva pensó que se le asignara uno de cada a cada evangelista. Bueno, pues, pero pudiese ser una medida de tiempo, pero es para todo el universo, una medida de cuatro puntos que le dan la dirección a los de arriba hacia abajo, vertical y horizontal. y todo lo toca entonces. Bueno, pero entonces, son por eso que son cuatro. Este cordero, hay un cordero degollado, dice el texto, que tiene siete cuernos y siete ojos. Y entonces, siete cuernos significa poder. En la Biblia y en la antigüedad, los cuernos se identificaban con eso, el poder, pero son siete. que es número perfecto. Así que es todo poder. Siete ojos, es sabiduría, conocerlo todo, todo conocimiento y son siete. Así que es completo. Esto es los siete espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Pero, ¿cómo hacerlos trabajar? ¿Cómo hacerlos patentes? Solo Dios lo sabe. Y ahora, el que abra los siete sellos. Y dice el texto que entonces, se acercó y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Mire, otra vez él sentado en el trono. Cuando lo tomó, los cuatro vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Una liturgia de adoración porque este cordero que parecía degollado, pero está vivo. Él es el que tiene, es digno entonces de poder abrir estos sellos y conocer todos los secretos de la creación. Tenía cada uno una cítara y copas de oro llenas de perfumes que son las oraciones de los santos. Todas las oraciones que hemos hecho en historia, ellos las guardan para decir, se han cumplido, aquí está y presentan esas copas llenas de oraciones de los santos y cantan un cántico nuevo diciendo, eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos porque fuiste degollado y compraste para Dios con tu sangre gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. ¿Solamente la gente de Israel? No, compraste con tu sangre gente de toda raza, de toda lengua, pueblo y nación. solo de Canadá, solo de Colombia, solo de Chile o de China o de Israel, no, de toda raza. Aquí no hay acepción de personas, la gracia de Dios, el amor de Dios se rebalsa y es para todos. Entonces, todos tienen la capacidad ahora de venir al Señor, de sentirse en este nuevo cuerpo y acecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinan sobre toda la tierra y por eso es que en el bautismo nos dicen tú eres sacerdote, profeta y rey. Por supuesto a las niñas, niños, a todos porque esa es la maravilla de lo que Jesús ha conquistado, reventar esas cadenas de la división, de la muerte, del odio, de lo que la muerte estaba haciendo con nosotros, matándonos vivos, ya no. Ahora tú puedes ser ofrenda viva para Dios, un reino de sacerdotes que reinan sobre la tierra y en la visión oí la voz de una multitud de ángeles alrededor del trono, de los vivientes y de los ancianos, todos juntos, ahora van a cantar. Su número era miriadas de miriadas y millares de millares y decían con fuerte voz, digno es el cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Es decir, eres tú, eres tú el que tiene todo poder, todo conocimiento, todo amor, toda misericordia. Este no es vencer para que alguien quede vencido. Aquí no hay un vencido, aquí lo que hay es todo ha sido transformado en vida porque nuestro Dios no es Dios de muerte, nuestro Dios es Dios de vida y se presenta en el cordero degollado pero que está vivo. Entonces, ya la muerte perdió su poder. Toda criatura del cielo y de la tierra, debajo de la tierra y del mar y todo lo que hay en ellos oí que respondían al que está sentado en el trono Dios Padre y al Cordero Jesucristo alabanza, honor, gloria y potencia por los siglos de los siglos y los cuatro vivientes decían Amén y los ancianos se postraron para adorar. Fíjense esta liturgia que está diciendo en la muerte y en la resurrección de Jesucristo el apocalipsis contempla al Cordero de Dios degollado que ha sido sacrificado pero que tiene vida y vida en abundancia y por eso por este sacrificio es que él es digno de abrir estos sellos y porque ahora ya pudo comprarse para Dios con su sangre a ti y a mí. Y usted entonces ya estoy obligado a ir. No, yo le tengo que decir sí al Señor pero que sepas que tú no estás condenado o condenada a la tristeza al pecado al a tener odio y violencia y estarte arrancando la vida de a poquitos. No, hay vida y vida en Cristo y cuánto le tengo que pagar me va a quitar todo lo que el Señor te va a dar vida y vida en abundancia. Bueno, es esto es poder entonces decir tomar opciones en la vida mientras voy evolucionando es que quiero muerte para mí, quiero sufrimiento, quiero odio, pero eso es la muerte eterna, no necesito eso, teniendo ya la posibilidad lo que hizo Jesús de comprarme, de poder decir hay un espacio para ti, tú vales mucho, tanto que Jesús dijo yo necesito morir por ti, tú no lo sabes pero tú eres súper valioso, súper valiosa, sin ti el cielo no está completo, al cielo le falta algo sin ti y por eso es que él arriesga al padre tanto amó al mundo que entregó a su propio hijo, pero para qué, para que tú tuvieras vida eterna, tanto te ama el Señor. Bueno, pues ahora cambio el tono, paso a la última parte y todavía en el capítulo 24 de Lucas, pero como ya tengo el texto más arriba, lo copié aquí, Lucas 24 versículo 45, entonces les abrió el entendimiento a los discípulos para que comprendieran las escrituras y les dijo, está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, otra vez, solamente a California, solamente a México, solamente a Colombia, solamente a Argentina, no, a todas las naciones. El regalo de Dios no se fija en fronteras, va muy allá, más allá, perdón, pero comienza en Jerusalén donde el sacrificio ha roto el velo del templo y de ahí como una explosión de amor se expande por todos lados. ¿Y qué se va a predicar? La necesidad de volverse a Dios y de nuevo, no es obligación, es una necesidad, es como comer, es como respirar, pero comer y respirar se quedan chiquitos al de tener vida eterna. ¿Y qué va a pasar? Para el perdón de los pecados, ahorita voy a explicar por qué y ustedes son testigos de esto, les dijo el Señor. la escritura nos habla no de nosotros, voy a explicar aquí porque es que Jesús dijo, está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, porque toda la escritura en realidad se estaba esperando esto, es que la escritura no habla de mí, sino que habla de Jesucristo y como Jesucristo conquista la muerte, él puede interpretarnos ahora la escritura y la escritura ahora que somos de Cristo, ahí sí va a hablar de nosotros, porque lo que hablaba de Jesucristo y cómo de levantarlo sobre la muerte, el pecado, que a nosotros nos encanta eso, pues, pero es en Jesucristo y ahora entonces esa escritura, cuando yo vivo en Cristo, también se aplica a mí, porque nosotros nos unimos a la vida de Jesús, de modo que podamos tener entonces una nueva esperanza. Entonces, la escritura, vuelvo a repetir, habla de Jesús, pero Jesús nos ha unido a su destino, por eso es que Jesús en la resurrección le dijo a María Magdalena, yo voy, ve y dile a mis hermanos primero que todo, ah, ya son hermanos de Jesús, sí, él se lo dijo a María, madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre, ya ustedes entonces tienen la misma mamá que tenía Jesús y eso quiere decir que teniendo a la misma mamá somos hermanos y hermanas y entonces, ya siendo de una misma familia, tenemos una misma esperanza de nuestro hermano mayor. la capacidad de entender la escritura es un regalo del resucitado. ¿Cómo es eso que Jesús les abrió el entendimiento? Jesús les abría el entendimiento en muchas ocasiones a los discípulos por decir algo en la multiplicación de los panes, los discípulos no podían entender que se le pudiera dar de comer a cinco mil hombres, a cinco mil mujeres también tal vez y a muchos niños más. Jesús les enseña que sí se puede. Ellos le trajeron cinco panes y dos peces pero decían ¿y de qué va a servir esto? Es que aún si tuviésemos un año de salario no ajustaría sino para un mendrugo de pan y Jesús les enseña que sí se puede. Entonces, Jesús les dio, les abrió el entendimiento a lo que el ser humano puede hacer, lo que las finanzas pueden hacer en tu vida pero lo que Dios puede hacer. ¿Cuántas canastas recogieron de regreso siete canastas en una de las multiplicaciones, doce en otra? Así que eso lo que quiere decir es plenitud con Dios hay para hoy, para mañana y para siempre. Reinterpretamos nuestra vida entonces con eso. El Señor nos abre el entendimiento. Yo pensaba que no se podía. Sí se puede. En otros milagros Jesús se lleva solo a dos o a cuatro de ellos a tres o cuatro de los discípulos pues aprovecha para que sea un momento de enseñanza. Cuando se murió la hija de Jairo Jesús estuvo con ciertos de los discípulos con ella. La transfiguración también con ciertos discípulos. De esa manera ellos comenzaban a reinterpretar y agarrar un concepto mucho más grande. Les abrió el entendimiento. En la resurrección les enseñará que sí se podía vencer a la muerte porque tanto Pedro como todos cuando vieron espadas y los soldados del templo a Dios. Ahí sí les agarró corramos porque nos va a tocar pasar por la cruz y no querían. Pero ellos ahora entienden que ni la cruz ni la muerte ni los espíritus ni las potestades pueden contra Jesús. Y entonces sus manos y sus pies de Jesús son la prueba que su proceso continúa pues la muerte no pudo detenerlo lo que él decía al principio. Entonces es una nueva esperanza. Se nos abre el entendimiento. Ahora entonces las llagas del crucificado no significan muerte sino que nos atestiguan que el crucificado ya no es víctima. No anda ay cómo me dolieron estas llagas. No. Tóquenlas. Véanlas. Y sepan que la muerte ya quedó vencida. Por eso la piedra de la tumba quedó corrida para decir ya no tiene uso la tumba. Este es un pueblo de vivos. Este es un pueblo de aquellos vivos para el Señor. Y él tiene todo amor y todo perdón. y esto es grandísimo. Amor así no es amor del bueno y amor del eterno. Entonces les abrió el entendimiento de nuevo. Ellos le tenían miedo en la aparición y el Señor les muestra que les tiene tanto amor que les tiene paciencia eterna y que ellos tienen que romper con esos recuerdos pasados, con esas culpas pasadas. Ay, es que te abandonamos, te traicionamos. Déjese amar por el que se apareció diciendo la paz sea con ustedes. Por eso la misa es así como comienza. Es con la paz, con el Señor Jesús, con el amor del Padre y con la presencia del Espíritu Santo. Muy bien. Para Jesús es imperativo abrirles la mente para que entiendan todo lo que pasó. Pues ahora es nuestro turno de participar en la vida del Maestro. Nuestra vida esconde la vida de Jesús. En el bautismo ya comenzamos ese proceso. Hay un Jesucito, una manera de ser de Jesús que se esconde en nosotros y que necesitamos hacerla crecer. No voy a perder mi piel, no voy a perder mi personalidad, lo que aprendí, no se me va a olvidar las matemáticas, no, no. Todo queda como intacto, pero queda a la plenitud. por eso se nace con Nicodemo de la carne y del Espíritu. Nuestra vida y nuestra cruz en nuestra vida también se esconde la cruz de Jesús y entonces todo sufrimiento que tú pasas, toda confusión, todo dolor personal, lo que nosotros decimos en esas cosas que me quedo corto, ahí está Dios también y tú vas a tener las marcas de muchas de esas cosas, pero Dios te va a ir sacando y el Señor va a ir ayudándote porque ahora tú participas de la cruz de Jesús que no te quita vida, sino que estalla en vida eterna. Por ende, nuestra resurrección será similar a la de Jesús porque entonces somos uno en una misma experiencia. en el versículo 47 dice que hay que predicar la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. ¿Por qué? Cada acción de Dios no es un mero accidente. El Antiguo Testamento no fue un accidente y el Señor va a utilizar todo lo que se hizo en el Antiguo Testamento aunque haya habido problemas y lo va a utilizar para que todo llegue a la perfección. No es por accidente, el Señor no improvisa. El Señor todo lo trabaja y en todo Él puede rehacer el jardín del Edén. Así que déjate trabajar, déjate tocar por Dios. Así que entre muerte y resurrección también hay una lógica y es una lógica de renovación que Jesús le va a poner el poder transformador. La resurrección que nos hace reconciliar las partes ilógicas de la vida. Pongo aquí algunas. El afán económico desmedido. Sufres por el dinero. Y cuando ves gente que gasta millones por esto como que quisieras eso y comienzas a volver el dinero tu Dios. Esa es una muerte y ahora tiene que haber una lógica entre la muerte a ciertas actitudes nuestras para poder encontrar la resurrección, la vida. El nerviosismo e inseguridad personal constante. Ando con una ansiedad de todo y todo me da miedo y no quiero que nadie se muera, no quiero que nadie se enferme. Hay que empezar a agarrar más paz de Dios porque todo eso son pequeños tropiezos humanos que sí nos preocupamos, es normal, pero que la preocupación no se vuelva tu Dios y que el evitar algo no se vaya a volver tu, casi tu Dios porque si sucede algo, si se me muere tal persona, o me muero yo también. No es bueno. Vida y vida en abundancia, por favor. El rechazo del prójimo. Jesús hizo todo esto para todas las naciones, para todas las razas, todo pueblo, lengua. Es el Señor diciéndonos todos somos hermanos y hermanas. La pandemia que nos tiene nerviosos, el miedo a la muerte, a la enfermedad, al sufrimiento, al inesperado, todo eso por lo que pasamos entonces y miles de otras cosas más es lo que Jesús en su resurrección nos está diciendo, tú estás escondido en mi vida y tus cruces son mis cruces y tú vas a participar de la misma vida que él, que él vivió, que él venció a la muerte para que tú crezcas y puedas tener tus marcas diciendo yo salí adelante con una vida que es plena, que es eterna. Por eso Jesús quiere que se vuelvan a Dios para el perdón porque el perdón no es disculparse, el perdón no es decir ay eso me hizo mucho daño, yo lo perdono, lo olvido, no, 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 es asumirlo porque el perdón es el triunfo sobre la vida, es el triunfo de la vida, perdón, es decir el perdón que me ya tenía yo un daño en mi corazón una persona un accidente que me dejó insatisfecho, que me dejó triste, que me dejó con algún problema físico y que yo no reconcilio eso, el perdón hace que pueda triunfar la vida por sobre cualquier limitación, el perdón a nuestra a nuestras familias, a nuestros hermanos, a mí mismo, perdonar hasta la historia, perdonar lo que haya pasado es reconstruir la vida, el perdón es entonces dejar de vivir en las cenizas y echarle fuego a esas cenizas para que agarren otra vez vida, para que sean luz, el perdón es una oferta irrevocable de comunión con Dios, porque siempre hay vida y hay nueva creación. Nosotros nos reconocimos vacíos y rotos en nuestra persona, somos así y hemos tenido muchos problemas a veces, especialmente cuando somos necios y solo en la gracia del Señor encontramos descanso después de que hemos caído por el camino miles de veces. Jesús nos corrige las malas interpretaciones, nos abre el entendimiento y nos deja ver que aquello que pasó es una bendición y que Dios está contigo y nos deja saber que estamos pegados a Él en su destino. Es decir, esto no solamente le pasó a Él, qué bonito que le pasó a Él, pero ¿y a mí qué? El Señor está diciendo tú estás pegado a mí y tu vida está escondida en Dios. Colosenses capítulo 3, revísalo. Y ahora entonces, unidos a su destino, nos pasará a nosotros todo lo que le pasó a Él. Estamos muriendo, pero estamos viviendo. Estamos rotos a veces, pero encontramos la paz y brota de nuestro corazón como ríos de agua viva. Y uno dice, ¿cómo es posible? Porque Dios está unido a ti y donde va el Señor, ahí vamos nosotros. Porque donde va el pastor, siguen las ovejas. Y ahí estamos nosotros entonces, en seguimiento total con Dios. Por eso el texto termina diciendo, ustedes son testigos de esto. Y eso para nosotros es importante. Lo que se vivió en el cenáculo, lo que se vivió en ese lugar cuando se vio a Jesús, es la alegría perfecta de saber que el Señor ha completado todo lo que necesitábamos y que Él será el que complete en su Espíritu Santo la vida nueva inquebrantable que le llamamos nosotros vida eterna que comienza aquí. Muy bien. Entonces, inspirados en esta imagen, oremos. Señor, te bendecimos y te alabamos somos nosotros alrededor tuyo en el cenáculo también, tratando de ponerle sentido, tratando de entender las marcas de los clavos, tratando de entender el sufrimiento por el que pasaste y que normalmente tú no tendrías que haber superado eso, pero lo hiciste. Señor, y estamos confundidos porque no sabemos cómo actúas tú. Necesitamos caminar contigo con más fe. Necesitamos conocer tu palabra. Ábrenos el entendimiento. Muéstranos tu lógica porque lo que para nosotros es ilógico, para ti es dador de vida. Eres tú el único digno de abrir los sellos de la vida, los sellos de la enfermedad, los sellos de nuestras confusiones, los sellos de todos aquellos problemas que podamos tener porque tú eres el único capaz de poner todo en orden para que haya vida. Señor, que te demos alabanza, que seamos uno contigo y que en todo te demos la gloria a ti. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por la calzada de Maús un peregrino iba conmigo, no le conocía al caminar, ahora sí en la fracción del pan. de Maús en la fracción del pan. ¡Gracias!